¿Qué es la justicia? Yo voy a actuar con la ronda mejor, que la ronda me haga justicia porque este caso no es un accidente, no es un accidente, este lo han tenido planeado ya, lo ha tenido él planeado de hacer esa maldad con mi esposo porque todos los de IANAC, todos los del cacerío me conocen que yo soy una mujer pobre, no tengo ni una casa en donde vivir y mayormente tengo dos hijas en mis pies que mantener, ahora necesito el apoyo de su padre. Claro que no hemos tenido grandeza señorita, pero ahí hemos estado juntamente con su padre, más allá comiendo a lo que uno tiene. Ahora nosotros hemos escuchado al señor Santiago y también al señor, al otro, ¿cómo? Agustín Agustín Ellos, bueno, llegaron justamente a hacer su descargo porque ustedes sospechaban de ellos. Después de que ellos hicieron su descargo, ¿han hablado con ustedes? ¿Se han acercado a conversar sobre el hecho? Yo en ningún momento me he acercado porque yo sí puse una denuncia en la ronda, sí puse una denuncia en la ronda para que se aclarezca este caso, porque yo no sé, no es accidente, pues no es accidente, pero yo solamente con el señor Santiago, porque él es el único que lo sacó, lo sacó de ahí de la casa de donde nosotros trabajamos, lo sacó diciendo que lo lleva a trabajar a su chacra. Primero dio una versión en el, lo vimos por las redes sociales que decía que lo ha inquietado a sembrar maíz y después dice que lo dijo a champear su chacra, pero señores, toditos los vecinos, los conocedores de ahí, ninguna chacra tiene para que champeye y ninguna chacra tiene para que siembre. Por eso yo quiero justicia, que me haga el fiscal acá, que me haga por favor la justicia, pero si no, si opone a no hacerme justicia, entonces yo voy a actuar con las rondas, con las rondas campesinas para que me ayuden en este caso, porque todos me conocen, que yo soy de bajos, que no tengo. Hay veces, hay veces para el pasaje, señorita, para venir allá, yo allá estoy por ahí de una casa, en otra casa, me verá por ahí el señor Santiago, que me voy para arriba, para abajo, ando con mis hijas y él qué más que se quiere y no se ha presentado el día de hoy. ¿Él ha quedado a venir? Él quedó a venir en delante de toda la junta directiva de las rondas del Cerro Campana, dijo que vamos a ir el día lunes, pero no está presente acá, usted misma son testigos que él no está presente acá. ¿Por qué cree usted que no es accidente? ¿Por qué sabe por qué no creo que es accidente? Yo solamente por eso digo, el señor Santiago, el señor Santiago es el único que sabe qué lo pasó, tampoco no lo acuso, no, no lo acuso que él lo hizo, sino que yo quiero que se declare y que diga, que diga si es que fue pagado o quién lo hizo, porque salieron tras con tras, ahí está mi hija. Mamá me dice, yo he estado parada en la puerta del cuarto y salieron tras con tras, mentira que ha salido dentro de 10 a 12 minutos, mentira, ahí está uno, un señor también que vive en la casita de paja, no sé si se han dado cuenta ustedes, para acá arribita, ese es el tío de mi esposo difunto, también es mentira, tras con tras nosotros lo hemos visto que ha salido, por eso él es el único que sabe, él es el único responsable, señorita, por eso yo exijo justicia y que se haga justicia, señorita. Ahora, los resultados de la necropsia, ya le han alcanzado a ustedes, ¿cómo va el proceso? O sea, ahorita todavía los resultados, dice que mañana vengamos a ver aquí a la fiscalía, esto el señor, cómo le puedo decir, acá y dice que vengamos mañana a partir de las 9 para ver los casos, para ver los casos, por eso mañana tendremos que venir a ver los resultados. Claro, porque se decía de que de pronto el señor difunto Roger habría estado en presunto estado de ebriedad, el cual ustedes como familia han descartado, ¿es? Señorita, eso solamente, solamente eso es falso lo que habla el señor Santiago, que dice, que borracho que le encontraron el alcohol, mi hija, lo alistó el agua, dicen en su pomito, agua hervida, porque él no toma agua fría, toma. Es que lo dijo, es que lo dijo, hija, alistame el pomito de agua para que lleve yo, y alistado su pomo de agua y se han ido, y dentro de más poco tiempo acaban de irse tras con tras, y de más rato va y es que lo dice mi hija, oye, anda ve a tu papá, se ha rodado. Vuelta, ¿qué? ¿No vas a ir a ver a tu papá? Tu papá está muerto, súbe, te llevo. A ver, fíjese, ¿por qué lo quiso traer él en el moto? Y yo por eso, solamente al señor Santiago, él es el único culpable, él es el único, y yo quiero justicia, que me, no sé, él que hable, que hable, que pasó si él no lo hizo, pero que diga, pues, que diga, o por temor tal vez que lo tendrán, tal vez amenazados los otros, no quiere hablar, por eso yo quiero que declare él. ¿Por qué cree usted que hay otros? No sé, señorita, porque él nomás no lo ha hecho, él nomás no lo ha hecho, él es el único sospechoso, que él sabe todo, él sabe. Ahora, ustedes también se indicaron al señor Agustín, él... No, en ningún momento, señorita, ha inventado esa persona. ¿Mamá del señor Rojo? Mamá, bueno, yo como le digo, en ese momento de los hechos, yo no he estado, no he estado, yo he estado lejos, lejos he estado con los señores que yo trabajo, ya cuando me llamó mi hija, me dice, mamá, mamá, mi papá está muerto, ¿qué por qué está muerto? Le digo, ¿cómo va a estar muerto? Me dice, don Santiago, lo ha llevado a trabajar a su chacra, es que le ha dicho, vamos hasta las 12, porque no falta mucho, y volvemos. Entonces yo le digo, pero si nosotros, si el señor César, lo digo, lo ha dejado con sus animales, ¿y por qué él tenía que moverse? Así yo le he dicho a mi papá, no vayas, no, hijita, es que lo dijo, vamos y me voy a trabajar, ya vuelvo. Y para que lo saca, en las motos, sin autorización del dueño, los motos, los motos no son ni de él tampoco, y por eso debía de llevarlo por el otro lado, ahí por el otro lado, por la escuela, hay un cruz que aparta para arriba su chacra. ¿Por qué tuvo que sacarlo por la pista? Para callar. Él señala de que no había pase por el otro lado, o que de pronto se llegaba más cerca por la vía. Mentira, señorita, mentira, a lo contrario, por la vía, por donde usted dice, está más lejos que por donde yo le estoy indicando, que es más cerca, es más cerca por el lado de allá. ¿Está bien esa vía por el otro lado, por la colección? Está bastante bien esa vía, esa vía no está ni malograda, ni nada, ni por la lluvia se malogra, mire, porque yo ahora estoy caminando así, para arriba y para abajo con mis hijas, no está malograda. Ella, esa carretera está sana y buena. Ahora, el señor Santiago también señala de que nunca se han llevado mal, de que siempre él los llevaba para que lo ayuden en su chacra, ¿es cierto eso? Mentira, señorita, él nunca ha trabajado con él. Una sola vez, cuando yo he tenido mis tres hijitas, pero chiquititas, ahí se lo llevó una sola vez a cargar un palo por arriba, por donde tiene su chacra para que levante su casa, y el palo se cayó, y él se tronchó el pie, y dende se ves hasta hoy en día que nunca ha salido a trabajar con él, nunca. Eso es totalmente falso también, porque por el motivo del trabajo que estamos en el señor César, seguramente nos ve mal, nos envidia que hemos estado trabajando los dos, por eso nomás, porque yo sí tuve un cambio de palabra con él, y mi esposo también, porque él todo, o sea, él quería ser más que el dueño, más que el dueño quería ser, por eso, esa cólera que ha tenido, por eso solamente de eso. ¿Y en quién confiaba más el dueño? Bueno, el dueño, no puedo decirle ni por nosotros, ni por él, no sé, eso no sé, eso no sé, pero solamente eso sí yo les digo, que sí hemos tenido cambios de palabra, hasta mi esposo ha tenido cambios de palabra, porque él quería ser más que el dueño. ¿Y en esos cambios de palabra alguna vez han recibido alguna amenaza? No, de amenaza nosotros no también, ¿para qué vamos a hablar de este señor? No, no hemos recibido amenazas tampoco, pero yo, señorita, creo que esta muerte ha sido planeada, planeada ha sido, ese no es, ha sido, no ha sido accidente, no ha sido, no ha sido. Dicen que en el cuello tenía ciertas marcas, su esposo. Ese, ese sí, eso está acá en el cuello, está marcado los dedos, y está su, acá está, acá está ahí, así como un rasguñón, como un rasguñón está ahí, esto está, y el, el cráneo está, está quebrado, como, a veces sangramos a un guacho y quebramos el cráneo, así está, así está. Por eso esto, señorita, no es accidente, porque si fuera accidente, el moto también estaría rompido, estuviera, se hubiera regado más allá su gasolina, qué sé yo, ¿no? Pero estuviera rompido, pero el moto está sanitito, sanito. ¿Ustedes tienen defensa legal, señora, un abogado tiene? Y yo no tengo nada, yo soy, yo soy una mujer pobre, por eso realmente recién hemos venido a ver este caso, qué, qué resultados, cómo está, está avanzando, no está avanzando, por eso nos dicen para regresar el día de mañana, para ver con el señor Gutiérrez. Eso. ¿Quién es el señor Gutiérrez? Bueno, yo no lo conozco, porque no sé, pues, no, 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 no lo conozco, pero mañana ya vendremos, ahí lo conoceremos, y ahí nos explicará los casos, si es que van a venir los resultados, pues, que... ¿Hace cuánto tiempo ya? Ya, el 8 de noviembre, ya será como 20, 21 días ya. ¿Una semana para que cumpla un mes? Sí, pues, y eso queremos que trate de avanzar, eso lo más rápido, pues. Ahora, ustedes, como repetimos, no tienen defensa legal, no tienen recursos tampoco para contratar a un abogado, y ahora, pues, ¿qué es lo que piden ustedes a las autoridades, al fiscal que lleva a cargo la investigación? Ya, pues, la autoridad que lleva a cargo, que me ponga un abogado de oficio, y si no, también, si no, si no, yo, yo, como le digo, me voy a las rondas, a las rondas, para que ellos me puedan ayudar a hacer justicia. ¿Has venido con las autoridades? Sí, yo he venido con las autoridades, por eso no le digo, incluso él mismo, don Santiago mismo, con su propia boca, confesó, estar aquí con nosotros, pero no está, no, no está. ¿Ha conversado con usted, el señor Santiago? Yo no, solamente en la reunión de la ronda que tuvimos el día sábado, solamente que así nos enfrentamos, y después yo no converso con él. ¿No ha conversado con él? No. ¿Qué es lo que le dicen sus autoridades de YANAC? O sea, las autoridades de YANAC me dicen, pues, está en tú, tú tienes que reclamar, porque, claro, ellos no, pero nosotros tenemos que reclamar que se haga la justicia y que se investigue esto, por favor, porque no es accidente. Ahora, lo importante está en los resultados de la necropsia y también del peritaje de los especialistas en accidentes de tránsito, ¿verdad? ¿Ya han ido los peritos? ¿Sabe algo? ¿Usted conoce? No, 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 desconozco eso, no, no sé nada yo. ¿No la llamaba tampoco? No, en ningún momento me llaman a mí nadie. Ah, verdad. Sí. Muy bien. Ahora, nuevamente, señor, usted nos dice que no tiene dónde vivir, que no tiene dónde estar prácticamente, que aquí los recuerdos de su esposa en la casa de su mamá no la dejan tranquila. ¿Qué es lo que pide también a la población? ¿Necesita apoyo, señora? O sea, nosotros, como le digo, yo quisiera, yo apoyo, que la gente me apoye en este caso que estoy. No tengo más que decir. ¿Algún abogado también, señora, para que siga el caso de su familiar, de su esposa? De oficio, como le digo, porque un abogado de fuera quiere plata y yo no tengo de dónde sacar ese dinero, yo no tengo. ¿Cualquier apoyo a dónde la pueden llamar, señora? ¿Tiene algún número de celular? Yo le di a su número. Sí, sí lo tiene, no lo tiene. ¿No lo tiene a la mano? Así lo pusimos en su momento, pero no lo tenemos a la mano. Muy bien, este es el caso del accidente que hubo en Yanag, donde un padre de familia fue encontrado muerto. Y hasta el momento, pues, hoy por hoy la viuda no sabe en qué situación está la investigación. No hay resultados de la necropsia, ni tampoco del peritaje. El número de la señora es el 971-19-7168. Repetimos, número 971-19-7168. Para cualquier apoyo, señora, también usted que es de humilde condición. Sí, yo les pido a la gente de Huamachuco, porque yo sé, escuchamos por la radio, es la gente de Huamachuco, son muy colaboradores. Sí, un poquito les conmueve su corazón que nos colaboren con lo que, o sea, ellos que nos puedan colaborar, ¿no? Pido justicia. Pido justicia también, yo pido justicia que se haga este, que se aclare estas cosas, porque de mi esposo, pues, señorita. Muy bien. Sí, es nada más. Gracias.